Venimos a confirmarle a los papás, ayer estuvimos trabajando todo el día a decirles que a partir del día jueves asumimos el compromiso desde el distrito, desde el consejo escolar de construir aulas en seco que son a cero, nuevas, en un plazo entre 15 y 20 días más o menos para que los chicos tengan un lugar, por supuesto, mucho más digno de lo que se pensaba en su momento. ¿Eso será con fondos propios del municipio? No, del municipio, del consejo escolar, veremos, a ver, nosotros vamos por la gestión de la construcción, después veremos cómo se resuelve la forma de pago, digamos, es una cuestión que manejamos en forma paralela venimos a asumir el compromiso de que el día jueves se va a arrancar con eso y bueno, venimos a, como se dice normalmente, a dar la cara de por qué llegamos a esta instancia hoy y a ser parte de la solución, la verdad que no tenemos otro objetivo que eso. De infraestructura provincial, no hay respuesta. Y la verdad que... Lo que correspondería. Sí, pero bueno, ha venido gente de la Dirección Provincial de Infraestructura justamente ayer me reuní con el señor de Negris en otro distrito a ver las aulas modulares y la verdad que me negué cuando vi esas aulas que querían traer para Moreno, así que... Algunas llegaron de todas maneras y los padres mostraron que están podridas. No, no, llegó parte de lo que ayer dijimos que no, pero porque en la toma de decisión nos llevó un tiempo porque necesitábamos venir con una respuesta, ¿no? El solo hecho de decir no. Y en ese transcurso parte de lo que se estaba desmontando llegó a la escuela pero ahora al mediodía nos lo estamos llevando porque estamos convencidos de que no queremos eso para los chicos. Gabriel, los padres plantean y los gremios de educación también que hay un fondo de financiamiento educativo que se está destinando también a cultura, a otras actividades recreativas, que se marquen prioridades. Hoy la prioridad no son las escuelas, el estado de cómo están los edificios en Moreno. Sí, pero es un tema absolutamente del ámbito municipal. Yo trabajo con el intendente en algunas cuestiones, de hecho el municipio subsidió al Consejo Escolar para la compra de más de 500 calefactores. Estamos trabajando en una propuesta para ver cómo resolvemos la escuela media 14, pero el destino de los fondos es un tema que tiene que responder, digamos, la municipalidad. Si bien se utiliza, siempre fue parte... ¿La solución del Ejecutivo? Sí, siempre fue parte además del presupuesto municipal, creo que excepto por un año. No es una cuestión novedosa, pero con el intendente trabajamos en forma conjunta las soluciones. Al efectivizarse esta construcción de las aulas a partir del jueves, lo que voy a hacer es conectarme nuevamente con el plan Conectar Igualdad, con la referente regional, y ver la posibilidad de que agilicemos la entrega de las netbooks. Por supuesto que es un compromiso de gestionarlo. No sé cuándo ni en qué momento, pero sí me comprometo a gestionarlo para que puedan tener los chicos un netbook, porque realmente opinamos que justamente en esta situación, ¿por qué los chicos se van a quedar sin netbook? ¿Es realmente comprensible el malestar de las comunidades educativas? ¿Cómo están las escuelas hoy en Moreno? En realidad, se está dando respuesta. Lo que pasa es que tenemos un distrito que ha sido atravesado por un temporal y tenemos inclusive otro temporal en el medio, porque en febrero se vio afectada la 39, que es otra escuela que también está en construcción. Hemos tenido un par de incendios que todavía se han tramitado los subsidios, pero todavía no han llegado. Entonces, en ese marco, es como que, bueno, es verdad que en algunas comunidades puede haber un cierto malestar, pero estamos tratando de llevar respuesta a lo más que se puede. Igualmente, yo manejo más que nada la parte pedagógica. O sea, lo que nos compete a nosotros es tratar de que los chicos, aún en esas condiciones, poder darle la posibilidad de que aprendan. Que sé que no es el mejor marco, pero bueno, por lo menos... Claro. Tampoco podemos decir, bueno, en estas condiciones no enseñamos, ¿no es cierto? Seguimos enseñando de la manera que se pueda. Y bueno, el tema de infraestructura, bueno, lo trabajamos con el Consejo Escolar y de hecho se han hecho gestiones conjuntas en algunos casos.